¡Suscríbete al canal! ¡El auto está viviendo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahí viene! ¡Pero por Dios! ¿De quién es este auto? ¿De quién será este auto? De que calen a la iglesia. Este está por el Tampillá ya, ¿eh? ¡Mirá! ¡Ese ya se envió, ¿no? ¡Mirá! ¡Ay, no! ¡No hay nadie adentro! ¡Se va a ir a parar al parque este! ¡A no ser de ahí puede ser que... ¡No, no! ¡No, mira! ¡Desapareció! ¡Sí! ¡Pero por Dios! ¡Y a nadie, ni a nadie! ¡No se le avisa a nadie eso!